Leí muchos cómics cuando era niño, y no había superhéroes negros, ninguno que fuera como yo. De pequeño veías cómo nos representaban a los negros y nos daba vergüenza. Los cómics de hoy reflejan a las personas que los crean, a quienes los escriben. En su momento dije, si quiero un mundo donde haya superhéroes negros, vamos a tener que crear algunos. Todos los negros aficionados a los cómics lo han pensado alguna vez. Le dije que la única forma de lograr eso era haciéndolo nosotros mismos. Todos adoraban a Milestone Comics. Eran muy innovadores y adelantados a su tiempo. Fueron bastante revolucionarios. El acto político fue formar una compañía dirigida por cuatro hombres negros. Rompimos muchas barreras. Pero cuando quieres cambiar cosas, debes pagar un precio. ¿Quieres oír la verdadera historia de Milestone? Vale, allá voy. El acto político fue formar una compañía dirigida por cuatro hombres negros. Me crié en Springfield Gardens, Queens, con mis abuelos. Nos acogieron a todos tras la muerte de mi madre, que murió cuando yo tenía ocho años. Después conocí a un chico llamado Derek, Derek Dingell. Nos sentábamos juntos en clase desde segundo a quinto curso. Éramos prácticamente inseparables. Un día fui a la casa de Dennis con un montón de cómics de la colección de mi hermano. No sabía lo que era un cómic hasta que Derek me los enseñó. Y ahí empezó todo. Los miraba y me flipaban. A partir de ahí solo iba al cole para ver cómics. Bueno, leía los cómics que me traía Derek. Entonces llevaba gafas de culo de vaso, protector de bolsillo. Y me parecía Sam Jackson en el protegido. ¿Os acordáis de ese peinado que era así? Yo era ese tipo de niño. Los demás se metían conmigo. Y los cómics me ayudaban a llevarlo mejor. Aunque quizás se metían conmigo porque leía cómics. Los cómics eran una especie de afición clandestina que todos teníamos entonces. Durante mi infancia leí muchos cómics. La mayoría de los chicos de mi barrio los leían. No les molan a todos, pero sabes que a ti sí. Es algo que te sale de dentro. Porque en cuanto ves uno es como... Y luego abrirlo. El olor. Ver las páginas. Creo que es innato. O se tiene o no se tiene. Los niños negros leen cómics en grandes cantidades. Eso de que los negros no leen cómics lo dice la gente que no conoce a los negros. Los chicos que crecimos en esa época y leíamos los cuatro fantásticos, Hulk, Spiderman, Batman, Superman o lo que fuera, pasábamos desapercibidos. Éramos totalmente invisibles. A veces salían afroamericanos en los cómics, pero solían ser representaciones estereotípicas o racistas. Quizá la más infame fue Ebony White en The Spirit, de Will Eisner. Labios grandes, ojos grandes. Y se suponía que iba a ser algo distinto. White was, era un tío de grandes labios rojos, que llevaba un sombrero ridículo y no paraba de decir, ¡Ay, señor, ayúdeme! Siempre se metía en problemas. Y era un personaje superfluo e innecesario. Los negros veíamos a estos personajes y nos avergonzábamos, porque era lo único que veíamos de nosotros. Así nos representaban. No había nada a lo que aspirar. Llegabas a preguntarle, ¿por qué el héroe nunca es afroamericano? Bueno, recuerdo el día que Derek me compró una copia del número 52 de Los Cuatro Fantásticos. Y nos pusimos a leerlo bajo el pupitre en vez de seguir la clase. Y esa fue la primera vez que vi a Pantera Negra. Aquello fue un momento único, especial. Cuando salió Pantera Negra, vestía todo de negro, con uno de los trajes más geniales de la historia de los cómics. No es un atracador ni un compinche. Su primera aparición fue cuando se enfrentó a los Cuatro Fantásticos para ver si podía vencerlos. Lo logró. Y aquello me dejó alucinado. Ellos habían derrotado al Doctor Doom, a Galactus, que come planetas. Pero Pantera Negra los gana a todos. Así que dices, este tío es la hostia. Pantera Negra es un personaje muy importante. Eso sí, todas sus primeras aventuras las escribieron guionistas blancos y las dibujaron dibujantes blancos. Nunca pensé que fuera yo el indicado para hablar de política, pero también sentía que había cosas que quizá debían mencionarse. Y algo de lo que siempre he estado en contra es la intolerancia. Stan Lee y Jack Kirby llamaron Pantera Negra a su superhéroe negro en medio del Movimiento por los Derechos Civiles. Pensadlo, Stan Lee y Jack, dos hombres blancos y judíos. Y pensé en convertirle en el rey de una nación negra africana. Tenía su propio país y era el país más tecnológicamente avanzado del planeta. La cuestión es que él entendió que los americanos eran demasiado racistas como para aceptar a un superhéroe que fuera negro y estadounidense. Pantera Negra puede ser muy poderoso en Wakanda, pero no resulta tan amenazante como alguien que te puedas encontrar a la vuelta de la esquina. El primer héroe afroamericano que vi fue Luke Cage un día que fui a la tienda de cómics. Tenía en sus cómics en una estantería giratoria y recuerdo que uno me llamó la atención. La portada mostraba a un hombre negro liberándose de sus cadenas y me pareció lo mejor que había visto en mi vida. Lo traje al colegio, se lo enseñé a Derek y le flipó. Fue una de las pocas veces que le enseñé algo, ya que siempre era al revés. Al principio me compré todos los números, pero me resultaba difícil leerlo. Algunos de los personajes me parecieron estereotípicos y objeto de burla. Me encantaba Luke Cage. Mis primos y yo nos sentábamos a leer sus cómics nos reíamos y decíamos, nadie habla así. Luke Cage no debería estar diciendo dulce Navidad todo el rato. ¿Dulce Navidad? ¿En serio? Me imagino al típico hombre blanco que lo escribía pensando, ¿cómo hablaría un tío de Harlem? Los negros nunca han tenido el control de sus historias en este país y deberían contar sus propias historias. Los cómics siempre me transmitieron dos cosas, héroes y posibilidades. Y si no te ves a ti mismo como parte de eso, entonces, ¿quiénes son los héroes y cuáles son mis posibilidades? Cuando Derek y yo empezamos a congeniar, nos dedicábamos a leer cómics. Y eso derivó en que nosotros hiciéramos nuestros propios cómics. No creo ni que pensáramos copiarlos o mimeografiarlos, ni nada. Queríamos vender cómics originales con las páginas grapadas, que fueran nuestros propios. Los primeros personajes que creamos fueron Black Big y su compañero Jive. Y recuerdo haber pensado que eran los mejores personajes de la historia y que algún día serían famosos. Creo que en algún momento Dennis dijo, ojalá pudiéramos hacer esto cuando seamos mayores. Ese era nuestro sueño, de alguna manera, lograr algún día crear nuestros propios cómics. Nos graduamos en la escuela pública. Al día siguiente, mi familia se mudó a Norfolk. Era mi mejor amigo y no me lo podía creer. No podía ser. Pensaba que nunca le volvería a ver. Cuando me subía a aquel autobús, sabía que posiblemente no vería a mi mejor amigo nunca más. Cuando entré en el mundo de los cómics, había muy pocos dibujantes que fueran como yo. Así que no tenía muchos ejemplos en los que reflejarme. La industria del cómic a principios de los 70 no era diversa. Solo había unos pocos chicos judíos e italianos. Creo que en aquel entonces, en DC, solo había blancos. Todos eran hombres blancos, excepto dos mujeres. Y luego subí la estadística al ser la tercera. En ese momento, solo había algunos dibujantes negros y ninguno escritor. Había un negro, no recuerdo cómo se llamaba, que curraba en producción y del resto, solo estaba yo. Arbel era el vivo ejemplo de una persona negra que se ganaba la vida dibujando cómics. Un chico de 14 años vino un día a nuestro apartamento. Llamó a la puerta. Cuando abrí, me dijo, tú eres Arbel Jones, encantado de conocerte. Entró como si nada, me enseñó algunos de sus dibujos y me dijo, te ayudaré como sea, tío. Pues ese niño era Dennis Cowan. Era un chico espabilado y me parecía que le echaba mucho valor para conseguir lo que quería. Siempre estaba en el apartamento ayudando a Arbel. Yo no dibujaba nada. Me dedicaba a traer cafés, hacer recados, barrer el suelo. Era un asistente terrible. Lo único que realmente quería era dibujar. Tres años después, cuando tenía 17, tuve un día la oportunidad de llevar mis dibujos al director artístico de DC. Los estuvo ojeando mientras yo sentía cómo me latía el corazón. Hasta que... me los devolvió. Y dijo, son buenos, pero ya tenemos a un dibujante negro. En aquel momento, solo me salió decir, ah, y entonces no vais a contratar amas a artistas negros. Eso fue lo único que pensé. No era consciente de la mierda que era aquello. Poco después, Jim Shooter de Marvel me contrató para dibujar a Luke Cage. Y me contrató para aquello porque pensaba que yo dominaría ese tema. Eres negro, así que sabrás dibujar a un negro, joder. Así pude dibujar a Luke Cage, cuyas historietas había leído de niño. Después tuve otra oportunidad para dibujar a Pantera Negra. Y eso eran palabras mayores para mí. Ahí fue cuando empecé a tomar conciencia política. En la historia, Pantera Negra luchaba contra el apartheid. Sus vecinos sudafricanos estaban siendo oprimidos. ¿Y qué hacía él al respecto? ¿Ser el rey de Wakanda? Por esa época, comencé a obtener reconocimiento en toda la industria. Fue un poco surrealista. Incluso salí en un anuncio de whisky. Mientras estaba en Marvel, conocí a otro dibujante negro, Michael Davis. Me había hablado de él una amiga de los dos que se llamaba Darlene. Darlene me dijo, Michael, tienes que conocer a Dennis Cowan porque es uno de los pocos negros que trabajan en la industria. No sé cómo sucedió, pero acabamos haciendo muy buenas migas. A partir de entonces, se convirtió en mi colega y él me presentó a la industria. En 1983, volví a Nueva York y conseguí un puesto de editor asociado en Black Enterprise. En 1989, un día iba de camino al trabajo cuando vi un cómic del 50 aniversario de Batman. y cuando miro el nombre del dibujante, era Dennis Cowan. Al día siguiente, llamé a DC Comics y les dije, necesito encontrar a Dennis Cowan. Acudí a la casa de Dennis, llamé al timbre. Fui a abrir la puerta y era Derek vestido de traje. Supongo que parecía un inspector de hacienda. Fue un momento de película. Abres la puerta y tu mejor amigo, a quien hace 10 años que no veías, está ahí saludándote. Nueva York era una locura. Pasaban cosas increíbles. Bedford, Crown Heights... Los años 80 dieron forma a lo que hicimos. Es curioso que empezara con un grupo de chicos. Éramos como unos X-Men del hip-hop. Mucha gente se evadía escuchando música y yo me evadía con los cómics. El hip-hop estaba emergiendo de una manera muy política. Public Enemy, A Tribe Called Quest... Death Jam iba en aumento. Spike estaba montando su productora. She's got a habit, hace lo que debas, Malcolm X... Spike Lee fue una gran influencia para nosotros porque lo hacía todo él mismo. En el medio del cómic faltaba una voz como esa. hasta ese entonces el 99,9% de las editoriales de cómics las dirigía en hombres blancos. Mi intención era crear cómics que fueran más contemporáneos. Aunque era un mundo de fantasía, queríamos que se pareciera al mundo en el que vivíamos. Era brillante, no solo como escritor, también como persona. Dwayne McDuffie era quizá el único escritor negro que conocía. Lo conocía porque en Marvel me pidieron que dibujara a Deathlock y él era el autor. Respondía su carta de inmediato. El mayor problema que tenía al escribir historietas convencionales es que si había un personaje negro, él representaba la oscuridad y eso es ridículo. Ese es un concepto demasiado complejo, demasiado peso para un solo personaje. Y ambos habíamos llegado a un punto de frustración por la falta de personajes que expresaran las cosas que queríamos. Pero todo cambió en 1992. Una mañana me desperté y pensé, si quiero un mundo donde haya superhéroes negros, vamos a tener que crear algunos. Me levanté y llamé a Michael Davis. La idea era crear un universo de personajes que fueran como nosotros. ¿Qué te parece? ¿Una locura? Y él sí, eso mismo. Todos los negros aficionados a los cómics lo han pensado. Le dije que la única forma de lograr eso era haciéndolo nosotros mismos. Era justo el momento. La siguiente persona que llamamos fue a Dwayne McDuffie y Dwayne nos miró y dijo estáis chiflados. Yo respondí venga Dwayne podemos hacerlo porque lo que fueran y me acuerdo y Dwayne dijo estáis locos pero yo me uno a la idea. Lo haremos pero estáis locos. Dennis estaba decidido desde el primer día a que Derek participara. ¿Por qué? Porque Derek y él hacían cómics cuando eran críos. ¿Qué os parece esta c***? Dwayne, Michael y yo no sabíamos nada de negocio solo que Derek iba con corbata. Siempre llevaba corbata incluso los sábados. Le expliqué la misma idea a Derek y me dijo estás loco. Por supuesto le respondí Dennis tengo un trabajo y él Derek tenemos que hacerlo. Hay personas que dieron su vida para que pudiéramos crear estas viñetas. En cuanto dijo eso desaparecieron las dudas. Nos veíamos continuamente yo dibujaba un montón creo que dibujé todo el universo. Un día me llamó Dennis Cowan y yo siempre había querido hacer algo así. Christopher Priest escribió las Biblias de cada serie y Michael también. Creé la mayoría de elementos secundarios y luego se lo pasé todo junto a Dwayne McDuffie que los mejoró. Dwayne McDuffie lo reescribió y lo adaptó a un documento de 28 páginas. Un viernes por la noche llevé ese documento a DC Comics justo antes de que Paul Levitz se fuera a casa y se lo puse en las manos Dennis Cowan entró en mi despacho de buen rollo con unos papeles encuadernados. No podía dejar de leerlo. Lo soltaba y lo volvía a coger. El lunes siguiente me llamó por teléfono y me dijo Dennis esto es genial queremos sacarlo venid y lo hablamos. Boom. estábamos eufóricos estábamos entusiasmados brindamos con champán pero lo mejor fue cuando nos metimos en la oficina y fuimos conscientes de que aquello era real. Bueno ¿qué significa todo esto? Significa que teníamos que currar. Al principio nos reunimos todos en mi estudio de Manhattan y dijimos vale si vamos a crear un universo de cómic ¿qué debe salir en él? Y comprendimos que necesitábamos arquetipos como el de Superman. Icon es un afroamericano no en realidad no Icon es un extraterrestre. aterrizó en la tierra y encontraron su cápsula pero a él no lo descubrieron Ma y Pa Kent lo descubrió un esclavo. Para nosotros era fundamental expresar que los negros no son todos iguales. Es republicano porque Lincoln liberó a los esclavos así que hace lo que le funciona. Icon tenía una compañera llamada Rocket que era todo lo contrario a él. Rocket era una joven con mucha energía. El cómic se narró a partir del punto de vista de ella que fue otra innovación de Dwayne. Veíamos el mundo a través de sus ojos y si ella no se enteraba de algo tú tampoco. Genios. Eran unos genios. Veías las conversaciones que tenían veías a Rocket desafiar sus pensamientos sobre clases sociales ética laboral y sobre cómo puedes tirar adelante con tu propio esfuerzo. Leer ese cómic se convirtió en una experiencia mucho más enriquecedora. El siguiente cómic que publicamos fue Hardware. Me encanta Hardware. él molaba. Tenía un aire arrogante a lo Tony Stark. Hardware es un genio de la tecnología que trabaja para una empresa corrupta Alba Industries y cuando se da cuenta de sus chanchullos decide crear la armadura Hardware y luchar contra la corrupción. En las primeras páginas del primer número salía una metáfora sobre un pájaro enjaulado. Dwayne estaba escribiendo sobre sí mismo y sobre la frustración de trabajar para quien no te aprecia. El siguiente cómic que hicimos fue un poco diferente. ¿Y si fuera sobre un adolescente, un chico negro que tiene poderes nucleares? No. O poderes de velocidad. No, que sean poderes electromagnéticos. Él puede controlar la electricidad y le llamaremos Static. Static molaba. Era uno de mis cómics favoritos. Era de la vieja escuela. Estaba dirigido a su público principal, los chicos negros listos y empollones, a los blurs, como los llaman ahora. Le convertimos en un friki, un friki de la ciencia ficción, tal como éramos nosotros cuatro a esa edad. Lo único que nos faltaba era un equipo de superhéroes, porque todos los grandes universos del cómic tienen un equipo de superhéroes. No había otro como Blood Syndicate. Todos los equipos de superhéroes eran como una pandilla, así que, ¿y si hacíamos una pandilla de verdad? Me encantó la diversidad de Blood Syndicate. Había gays, heteros, lesbianas, afroamericanos, latinos e indígenas, en un cómic, lo nunca he visto. Había muchas metáforas sobre la brutalidad policial, las drogas y cómo éstas asolaban las comunidades. El sindicato luchaba contra todo eso. Como todos esos personajes del universo Milestone eran negros, muchas veces tenían que morderse la lengua con tal de hacer el bien. Decían, maldita sea, este tipo piensa que soy basura, pero aún así, le salvaré el avión. Nunca ha habido una buena cadena de distribución dirigida o controlada por negros, ni tan siquiera respetuosa con los negros. Querían ser libres para hacer las cosas de manera muy independiente. Pero había límites al respecto cuando necesitaban distribución y apoyo económico a la vez. Era difícil. Nosotros teníamos el control editorial. Ellos podían decir que no. Si algo ofendía, no a los principios, sino a la reputación de DC de algún modo, podíamos decir, por favor, no publiquéis eso. Tenían la aprobación final de lo que iban a publicar. Era su dinero, su editorial de cómics y todo lo demás. Los cómics eran igual de buenos o mejores que cualquier otro en los kioscos. Y no los leí por obligación, sino porque me apetecía leerlos. No sabría decir qué cifras esperábamos ganar de Milestone Comics, pero eran magníficas. Llevábamos chaquetas con una M en la espalda. Ibas por una convención con esa M por detrás y eras como un Beatle porque habíamos hecho algo que nadie pensaba que algún día se lograría. A la oficina entraba a visitarnos todo tipo de gente. Un día era John Singleton, otro día Quincy Jones. Clarence Thomas, juez del Tribunal Supremo, escribió a Derek una carta de admiración. Fue por Icon. En realidad le conocí gracias a él. Para nosotros fue un poco curioso que Clarence Thomas dijera que este era su cómic favorito. Y ahora que lo pienso entiendo que le gustara a Icon, que era un personaje conservador. Me mudé a Nueva York solo por trabajar para Milestone. Sabía que lo que hacían era histórico. Yo era el único blanco de Milestone. y allí realicé algunos de los mejores trabajos de mi vida. Dwayne tenía un punto de vista muy estricto que quería transmitir a nivel editorial. Dwayne y su código moral inquebrantable. Eso creó algunos retos. Porque en el mundo de los negocios en algunas situaciones debe haber un compromiso. Cuando las cosas van bien lo aceptas todo y sin problemas. pero cuando las cosas no fueron tan bien empezabas a darte cuenta de que quizá que yo no era lo que pensábamos. Había una ideología política en Milestone. Dwayne McDuffie siempre ha sido político. Sus cómics siempre han sido políticos y sus historias también. Era un activista. Hay dos preguntas que Dwayne siempre planteaba en una historieta. Una era qué es lo peor que puede pasar y la otra y si esto pasara de verdad ¿cómo sería? Con Icon y Rocket Rachel se queda embarazada a los 14. Así que había un embarazo adolescente un tema muy presente en 1992. Se abordaba una realidad que nunca se había reflejado en los cómics. Nos metimos en una polémica por eso. Publicamos muchas cosas que les ponían incómodos y siempre me hizo gracia porque no tenían tantos reparos cuando esos temas los trataban ellos. Era con Dwayne con quien teníamos más diferencias. Él pensaba que no nos podían dar órdenes. Decía si nos contrataron para mostrar un punto de vista concreto y luego no nos dejan hacerlo ¿por qué estamos aquí? Debemos seguir así. Es nuestro deber. Eso me pareció innecesario. Dennis estaba empezando a chocar más con Dwayne. Eran personas distintas. No es que él fuese más idealista que yo sino que yo era un poco más práctico. Supe que había muchas tensiones internas y que su relación personal y profesional comenzaba a desmoronarse. Quizá la pelea más grande que tuvimos fue sobre un cómic de Static. Lo que pasó fue que queríamos mostrar sexo seguro en una portada de Static Shock. Era normal que discutiéramos por eso. Nuestra intención era que se vieran algunos condones en la portada. En la portada está besándose con su novia. No se les ve nada pero se están liando a saco. La idea de que un superhéroe adolescente negro tuviera relaciones seguras con su novia era demasiado para DC. ¿Os lo podéis imaginar? Aquel día se les revolvieron las tripas a muchos. recuerdo que en un número concreto tuvimos una discusión fuerte sobre la portada y les pedimos que la cambiaran. Se enfadaron mucho por eso. Fue una pelea de las gordas y creo que en realidad no era por el sexo sino porque era sexo entre negros. No le gustó nada. Cuando decidió censurar ese número concreto de Static Shock se resistió, se resistió bastante. aunque dijeron que no podíamos sacar esa portada en algún punto entre el momento de la negativa y el de mandar e imprimir el cómic algo hicieron Dwayne McDuffie y otro de sus colaboradores que consiguieron que el condón volviera a salir en la portada. Pero en realidad ese nunca fue el problema. El problema era que el editorial que salía tras la portada empezaba hablando de las injusticias que sufríamos los negros y lo racista que era no poder enseñar condones en una portada y esto y lo otro. Y creo que Paul y otros en DC se enfadaron mucho cuando leyeron que hablaban de ellos y de lo injustos que eran en un número de Milestone porque habían pagado por todo eso. A fin de cuentas se trataba de su dinero y a mí también me pareció innecesario. creo que podíamos habernos salido con la nuestra sin haber hecho toda esa gala de principios porque lo que pasó después fue horrible. Misteriosamente ciertos pagos que debían a Milestone nunca llegaban y tuvimos un poco de jaleo. La respuesta de Paul fue fría y directa. si es así como creéis que os tratábamos entonces ya no os trataremos como lo estábamos haciendo antes os trataremos de esta nueva manera y entonces fue cuando las cosas se pusieron muy difíciles para Milestone. Poco después de aquel incidente dejé la compañía sin comentárselo a nadie y fue una situación bastante fea que yo no gestioné muy bien. no sé qué diría Derek supongo que le molestó que tomara esa decisión no hubo ninguna discusión larga con Derek porque en aquella época yo ya no me hablaba con Dwayne ni con Derek seguí siendo amigo de Michael pero de Dwayne y Derek no quise saber nada. Hablaba con Dwayne por teléfono de vez en cuando le preguntaba qué tal y él decía aquí todos son discusiones. En aquel entonces la industria del cómic no se estaba derrumbando pero sí estaba cambiando y yendo a menos y Derek hacía lo que podía para mantener aquello a flote. Milestone estaba sufriendo los problemas de la industria. Terminaron mudándose a DC Comics y trabajando en sus oficinas pero en cuanto hicieron eso se acabó. Milestone desapareció junto con otras líneas de producción. No recuerdo si les dimos la noticia nosotros a ellos o si fue al revés. Simplemente ya no éramos competitivos en el mercado. Creo que fue por el bajón en las ventas y que esos chicos eran gente difícil con la que trabajar. En aquella época cuando estaban considerando qué hacer con Milestone eso fue clave. Me dolió porque a veces la gente no es consciente de una injusticia hasta que alguien lo grita a los cuatro vientos y esa fue la decepción de que Milestone cerrara que con ellos se silenció una voz necesaria. Una pena porque Milestone fue lo más grande lo más grande que le ha pasado al mundo de los cómics desde Pantera Negra. Cuando oyes ahora a los fans hablar de Milestone suelen referirse a ello como un experimento fallido. Y yo siempre defiendo que el fallo no fue de Milestone cómics sino que la industria acabó con ellos. Milestone no fue un fracaso ni por asomo. Hay mucha gente que no solo empezó su carrera ahí sino que también disfrutó de formación en narrativa y gestión de empresas. ¿A cuánta gente contrató Milestone Media? ¿Cuántos dibujantes empezaron allí? ¿Cuántos escritores? ¿Cuántos ilustradores? Muchos artistas pasaron por esa compañía cientos de artistas. Para mí Milestone no fue un fracaso porque las cosas y los personajes que creamos quedaron para siempre. Casi tres años después de que Milestone dejara de publicar Static a un amigo productor se le ocurrió la idea de vendérselo a Warner Bros. Me llamó y me dijo ¿te gustaría que hiciéramos una serie de televisión de Static? Lo pensé y dije que sí. Aquella serie de dibujos animados fue un éxito extraordinario. El día del estreno de Static Shock en televisión la vio más gente que los que habían leído todos sus números. Casi todo el proceso creativo fue de Dennis y Dwayne. En aquella época arreglaron un poco las cosas. Recuerdo que Dwayne me dijo mira hay cosas que nunca le podré perdonar a Dennis pero te aseguro que puedo trabajar con él. Colaboramos en Static Shock y volvimos a tener una muy buena relación profesional pero la personal era más complicada. Yo me llevaba bien con todos incluso cuando había roces yo hablaba con todo el mundo. Tras el éxito de Static Shock me enteré de que Dwayne y Dennis estaban hablando de recuperar el proyecto de Milestone. Me pareció importante porque necesitábamos rescatar a estos personajes para una generación completamente nueva la que se los perdió y sus hijos. Ahí fue cuando se germinó la idea de retomarlos. Tuve la ilusión de pensar que nos íbamos a juntar de nuevo que íbamos a hablar de cómo podíamos revivir Milestone pero todo se fue al traste. Recibí una llamada de su mujer que me dijo que Dwayne estaba en el hospital. Dwayne había tenido un infarto. Le metieron en el quirófano y le operaron. Todos pensamos que estaba bien y que se recuperaría. Me mandó un email desde el hospital y era una foto de Static Shock la nueva figura que se iba a comercializar. Mira lo que hemos hecho lo que hemos creado y al día siguiente murió. fue como si alguien me pegase y me hubiese dejado sin aire. Encendí el ordenador y decía que Dwayne McDuffie había muerto. Siempre me pareció que Dwayne no fue consciente del impacto que sus obras tuvieron en la gente. Puedo decir sin la menor duda que le debo muchísimo a Dwayne McDuffie. Todo lo que diga sobre lo que ha dado a los cómics y lo que ha dado a la animación es poco. Mucha gente nos decía esto tiene que volver sigue habiendo un vacío. y llegó un momento crucial en el que comprendí que no podíamos dejar que aquello acabara. Fuimos al funeral de Dwayne poco después de su muerte. Estaba bien hasta que vi a la madre de Dwayne. Cuando comenzamos a hablar sobre su hijo me derrumbe y eso que ella sabía la difícil relación que teníamos él y yo pero no importaba nada de eso importaba. Lo que importaba era lo que habíamos logrado lo que habíamos compartido que sea su triste pérdida. Cuando la gente estaba empezando a dispersarse llamé a Dennis y a Reggie y les dije no podemos dejar que esto muera es demasiado importante. Ahí fue donde vino la idea la idea de rescatar el proyecto. Era el momento. Reggie Hadlin dijo deberíamos hablar. No podíamos permitir que aquello muriera ni dejarlo en un simple recuerdo. Dennis sacudió la cabeza como hacía siempre y dijo me apunto. A los dos días llamé a Derek hicimos las paces hablamos de ello y le pedí perdón por no haber actuado de la mejor manera. Él aceptó mis disculpas y se lo dije en serio porque Dwayne había muerto y ya no sería lo mismo pero seguía siendo necesario retomar aquello y él estuvo de acuerdo. después de que falleciera Dwayne McDuffie vi a Reggie Hadlin porque le habían invitado a Milestone Media así que tuvimos varias reuniones con él y con Dennis hablamos sobre el futuro de Milestone y de estos personajes y concluimos que no sacar a estos personajes era una oportunidad perdida. Todos en DC estaban entusiasmados con la idea de resucitarlos. Esto va a ser un nuevo Milestone no se trata de hacer lo mismo que antes sino de redefinir qué representa Milestone ahora. Hardware aparecerá de nuevo sacaremos más de Blood Syndicate de Static Shock y también volverán Icon y Rocket pero lo mejor de todo es que contamos con varios personajes nuevos que la gente no espera ver. ¿Quién hubiera pensado que el público fuera a cambiar tanto y que fuera a pedir más diversidad e inclusión? La industria había cambiado bastante y francamente era el momento adecuado para que DC hiciera esto. Definitivamente ha habido una evolución desde que era niño. Vaya si ha valido la pena que hasta se está rodando la película de Pantera Negra. Va a ser un éxito de taquilla. Estoy ilusionadísimo de que se esté haciendo esa película y de que vaya a ser tal como había imaginado. Me muero por verla. Que hayan hecho una serie de Luke Cage es una mierda. Cuando me enteré que estaban haciendo la serie tuve mis dudas. He visto a niños negros disfrazados de Thor, Capitán América, Batman y Superman durante años. El año pasado vi a niños blancos disfrazados de Pantera Negra. Eso, para mí, es un avance mucho mayor que cualquier dato cuantificable. No hay forma de ver este renacimiento sin rendir homenaje a Milestone Media. Ellos lograron que fuera bueno ser negro y soñar. Este mundo necesita Milestone Comics. Necesita ese ejemplo. Milestone fue como una insignia. Representó un cambio en la industria. es lo más emocionante que he hecho en mi vida. Aparte de crecer junto a Dennis con los cómics que coleccionaba mi hermano. Ha sido toda una experiencia. Para mí, volver a trabajar con Derek significa tanto que no se puede explicar. es como como debería ser. Porque nosotros empezamos este camino juntos y lo vamos a continuar juntos. con el mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!